Le voy a presentar las imágenes, para la gente que no se oye en Multicast, de este Fiat Polsky 126. Perteneció a Tom Hanks y lo subastó por más de un millón de pesos. ¿De un millón de pesos? Sí, de pesos, no de dólares, de pesos. Es un fiatito. Fiatito, fíjate, se lo regaló la ciudad polaca, que se llama Bielsko Biala, en el 2017, por ser como un ciudadano distinguido. Entonces, el gobierno se lo regaló. El dinero recaudado por esto fue destinado a la fundación Elizabeth Dole, creada hace 10 años, para apoyar a las familias de los soldados estadounidenses heridos en la guerra. Este pequeño fiat, la verdad que está muy simpático. Yo creo que por el tamaño que tiene, lo puedes poner como bar en tu casa. Está súper chiquito. Ahí se ve a Tom Hanks arriba, con esfuerzos cabe. Sí, sí. Entonces, pero es que además ahí te va. No sé qué tan alto sea Tom Hanks, pero sí se ve como que entró con calzador, ¿no? Sí, con calzador. Se ve, pues se ve como un cinquechento de los viejitos, ¿no? Sí, sí. O sea, este es un Fiat, que también es Fiat el cinquechento, obviamente. Este se llama Fiat Polsky 126. Mide lo mismo que yo, entonces sí le debe de costar trabajo. Mide lo mismo que tú. Sí, un 83. Fíjate, el motor es bicilíndrico, tiene 594 centímetros cúbicos. O sea, una lavadora creo que es más grande. Dos perros enojados tras un chorizo. 23 caballos de fuerza. No, pues bueno. Los bochitos, ¿cuántos tendrían? Como 50 caballos, ¿no? Los Zuru creo que tenían 99 caballos. Bueno, a ver, motor bicilíndrico, 594 centímetros cúbicos. 23 caballos de fuerza, 29 libras pie de torque. Bueno, eso sí seguro no gasta nada de gasolina. 60 caballos de fuerza tenía un Volkswagen. ¿Un bochito 60 caballos? Ah, bueno, pues ahí se dan, no, pues la mitad. 23 caballos de fuerza. Menos de la mitad. Menos, claro. 23, no, sí. Una tercera parte. Fíjate, no tiene ni 500 kilómetros este coche. Ah, no está nuevo de paquete. Como diría el señor Cabello, se llamaba, ni una patinada de mosca. Sí, ni una patinada. ¿Color blanco chiclamino? No, era azul chiclamino, ¿no? Una patinada de mosca. A todo le decía chiclamino el señor. Luego, bueno, cuenta con el sello personal de Tom Hanks en diversos componentes, como una placa metálica con una cita de la película Forrest Gump, o también la firma del actor en el interior de la puerta del conductor. El modelo tiene rines de 12 pulgadas, tiene la inscripción Bielsko Biala for Tom Hanks, que es Bielsko Biala, es la ciudad, en los asientos. Están forrados en piel verde, cortesía de Carlex Design, una empresa local polaca. Y además lo vendieron un millón de pesos porque suena muy padre. 83 mil 500 dólares. De hecho, fue una subasta. Entonces es un millón 700 mil, compañero. Un millón, cierto, un millón 744 mil pesos. Más o menos. Bueno, nada mal, ¿no? Para la fundación, como te digo, creada hace 10 años para apoyar a las familias de los soldados estadounidenses heridos en la guerra. Y ya, creo que ya no me da tiempo de nada más. Terminamos así la sobremesa. Y terminamos así el programa. Señor Manuel Velázquez Mares, muchísimas gracias.